Mollie Zoult es una sexy corista 29 años menor que Luis Miguel, con la que se especula que tiene un romance, foto tomada de web. Los paparazzi captaron a Luis Miguel en Nueva York. El cantante estaba en plena cena romántica con Mollie Zoult, quien podría ser su nuevo amor. De acuerdo con la revista Hola, al ser descubiertos por los fotógrafos, el intérprete no dudó en saludar. Desde su regreso a los escenarios, Luis Miguel ha sido relacionado sentimentalmente con la sexy joven de 19 años, foto tomada de Hola. Las especulaciones de un romance, surgieron luego que el cantante se mostrara muy caballeroso con Mollie Zoult, quien además de corista es modelo y bailarina. Foto, tomada de Hola. La pareja fue relacionada, luego del primer concierto del cantante en el Auditorio Nacional, cuando Luis Miguel detuvo su camioneta para saludar a sus fans de Hovers sin querer que quien lo acompañaba en el asiento trasero era Mollie Zoult. Hace tiempo, el conductor de Hoy, Jorge, el burro, Van Rancky publicó una fotografía en la que parecen Luis Miguel, Mollie, Alejandro Basteri, en una cena después del concierto del cantante.nl.